Hasta acá nos llegamos, con César Juárez ya nos reportamos Sonido Sashi, Mocho Pangecita con el de Dios, Samuel El Señor de Espectáculo, mandamos César Juárez, ADM Milagros, Pelones, nos acompañaron, obra sabor Pelones San Agustina, la de las primas sintéticas, ahora sin amor, aurora, gato, san y por Los chalisteros locos, fandamazo, 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 fandamazo Y el sonido, destruya Queremos hacer historia, que todas las manos nos lleven en tu memoria Rebeldes, Morrison Sonido de Imaneo, Chula, el agotepo, Díaz de Medrero Los reclusos Lleguen locos, matamoros, del guagua, la torra, y el chino, el payaso, chullo, dilucante melodía Todas las bandas que faltó Y las que hacen a uno Lleguen locos, palo de oreja, colgachando un buen chiquito De admiración Llegaron los ADM Es una bomba morena Higo de la banda, continuará Y Sasa, a ti César O te cuidarán y te apoyarán A Petripa, ni que estoy, a ti ya echaros el loco Su limbo tiene escrita, pa' que tú le habéis Una buena poema Su presaliente cadera Esta es mi junia, la junia de mi tierra, mi industria Esta es mi junia, la junia de mi tierra, mi industria Un collar, un rosario Me vengo apoyando en todo mi barrio Conquilla la patrana A nunca se las piernas A los despedes Toca en la pañe Rezo Ella es algo especial Un amor de una Que tiene grisa el sabor Por todos los coros Por todos los coros Quieres seguir Lanzando su ritmo que necesita, pa' que tú le habéis Una buena morena Su presaliente cadera Esta es mi junia, la junia de mi tierra, mi industria Quisiera ser ángel, para llevarte la gloria No lo soy, te llevo en mi memoria Quisiera ser ángel, para llevarte la gloria Quisiera ser ángel, para llevarte la gloria Mi amor, lo soy, te llevo en mi memoria Torri Tus pieles seguidores Quisiera ser ángel, para llevarte la gloria Poder, por todos los coros Hoy más amos y seremos Rebeldes, mórrinson Bandamaruga Despage Haremos el pie rebelde chula Que ya tomó los aniversarios ¡Solido de Valdez! Desconocido Oscar, Yacuna, Pato, Maya, Esteban, Chimipollo Estato de la Cholo Gallo, mi Necky Nos están grabando para la televisión Échale un flamazo a las cámaras Rob No boat, lo pongo le pago Que sea una sandera Fuera de vacant, going e buscando Yugate melodía Y la que hacen ayudó Para el ahorriga Que sea un夠 en fin Sonia Paoyola Típico Pena, el sonido de Clipsen. Una buena poeta, esa presa al diente cadena. Arándole mi amor y mis dos princesas. Sabes que inicia la guerra de tu día. Toda la banda de Tlaxcala, intrusos. Pulpi, Pelón, Jardín, Guadarrín. Arquiza y Lemón, Rá. Toda la banda de la presa. Vanagurrigo. De paz y alegría. ¿Qué culpa tiene la Rosa? En los ángeles. Es el más chista. ¿Qué culpa tiene los vengadores? Pues es la más maldita. Rata, chula, china. Oracutel. Ojo, curvo. Mosca, pepe, rellena. Indio de su torpandita. Sanluga, chiqui. Arca, marrana, coca. Ojo, rojo, tenteño. Y mi tierra es mi vida. Oye, chula. Bacardo, callequero. Saburo. Y los Esquerra, cachete. El girenero. Wilson, ven. Wichanga, moddito. Mataperos. Toda la banda fantasma, chicas y borney. Le terojo en los pies, o por el vano. Incluso barros sin amor. Fuera de un serifanco. Subitiva en el parrele. ick f requiring moriría. No diré qué hacen abajo. Para la o JEFFang. Mantan pesos. Eta tiraación. Llegaron mis seguidoras, Jenny Frank, Lucy Sanding. La aldea, chicas, morena. Elianni, traviesa, de la marca. Flexi, manía, pata, manía. Eo, Darwin, pollo, quejo, Edi, Waldo, flexi. Patitos, yi, ay, mito, pitugo. Somos solitarios. Locos, trece, intrépido, chapul, de pez. Zaragoza. Parabeti, pandamazo. Antes de morir, haremos historia. Siempre te llevaremos en nuestra memoria. Ojo rojo. Guamá de Tlaxcala. Y mi misma gran amor. Y el famoso tú. Mucho, pero mucho cariño. Ven, a ver, a ver, a ver. Para Cindy Gesser. De sus amigas, chicas, morena. Ven feliz. Jenny, Brown, Lucy, Sandy. Guamá de Tlaxcala. Una y dos y claro. ¡Ahhh! Sí, en la vida. Sí, en la vida. En la vida. Ese tiene más de felicidad. ¡Lech! ¡Muye! Chamacos Terry, Mario Disney, S.M.K. Azul Que ganó corazón, mensaje de este otro, ven con su amor Para borrachitos, tu garrote la beba panzón Chico Chen Moreno, Matrín Chino, Cholo Chino Jumbare Caos y César Juárez César Juárez Oh, siento que la bien, que bonitas luces A ver la gama Es el mundo fantástico Es el mundo fantástico Y el segundo especial, para mi compadre, robó tu ramiza y el martes, Chica Forever, un día, Brenda no te olvidaré el burro, Es gato, es gato, es gato, es gato, Mi secretario particular, el famoso cachirifas, Y el segundo especial, la barbari Magna, doble R, Alex y la Teque, Dalia Lulí, Y el segundo especial, mi compadre Pedro Perea, Sonido Laconga, Ibarán Guerrero en New Jersey, Y el segundo especial, la barbari Magna, de la mano que me abrigo, Y el segundo especial, la barbari Magna, doble R, Alex y la Teque, Dalia Lulí, Y el segundo especial, la barbari Magna, doble R, Alex y la Teque, Dalia Lulí, Y el segundo especial, la barbari Magna, doble R, Alex y la Teque, Dalia Lulí, Un placer, siempre en el mar, A Checo el soñador Diego Jaime Chimarras, Continúo, suena que la chino Malva Chucho Marzana, Y el segundo especial, la barbari Magna, doble R, Alex y la Teque, Dalia Lulí, Teque Feliz César, siempre en la Teque, Dalia Lulí, blaming Recto Padre Magna, doble Rectores Contreras, Para todos mis aicanos, que hay ganas de hacer un vera, y mis aicanos, sonido fantástico, el compagno de chichas. Cero por cero, cero. Alicia, cómo te quiero, pequeños perros locos. Damos la gente de Luis Chiesi. Cero por cero, cero. Cero por cero, pequeños perros locos. Cero por cero, pequeños perros locos. Sonidos maravillos. Maravillos y una de ellas del bus. La más bella. Amor. El amor, corazón, y el sangre de ese otro. Un flambazo para todas las chicas dignas. Cero por cero, y el sangre de aquella no tenga ventas. La tecnología de alto nivel. Tengo que ser tu invento, no, 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 no. Un bíxer se amaja. Cero por cero, empiezo. Cero por cero, tu dinero. Cero por cero, tu dinero. Hoy, que es la leche Hay un nechito mañana A niveles internacionales Como Estados Unidos, allá nos vemos Para Viridi y Jonathan Chica de Grisal, Chávez Jess, Mireya El licenciado y mi compañero Ay, cariño, ay, cariño Sí, sí Deja que se aleja Ay, cariño, ay, cariño Ay, cariño, ay, cariño Ay, cariño, ay, cariño, ay, cariño ¡Gracias! ¡Gracias!